Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM de Paneo Semanal y en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos ya al invitado en línea, ¿no? Todavía, bueno, vamos a... Él está en proceso de conexión, pero sí, como introducción decía antes de irnos a la pausa, es que el Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso, como mucha gente conoce, de, digamos, de reestructuración, de renovación, de transformación, es el lema del noveno congreso, honor de Botello. Los congresos son la máxima instancia del partido. En la primera etapa que acaba de culminar, o culminó hace unos días, pues aprobamos unos nuevos estatutos que van a regular la vida del PLD, unos estatutos más a tono con... o alineados con la ley de partidos, con la ley orgánica electoral. Y con los nuevos tiempos, de hecho, plantean el uso de las redes sociales y las plataformas digitales. De hecho, fueron aprobados en un... algo sin precedente, ¿no? En un proceso totalmente digital, donde acudieron cerca de... más de 2.000 delegados, que son los que conforman la plenaria, a través de una plataforma, y aprobamos punto por punto cada uno lo que pensábamos, de acuerdo a las propuestas que fueron socializadas con anterioridad en los diferentes organismos a nivel nacional, punto por punto aprobando el partido que queremos. Y se... se culminó esa etapa, ahora viene la etapa que la gente le da más seguimiento, la más entretenida, y la que genera mayor debate. De hecho, hay un debate sobre el tema de la participación de las bases en el proceso eleccionario, que es el que viene ahora. Se van a escoger 300 miembros del Comité Central, que durante el tiempo ordinario, es decir, cuando el Congreso no está abierto, que regularmente cada cuatro años, pues es la máxima entidad, el máximo órgano del Partido de la Liberación Dominicana. No el Comité Político, aunque el Comité Político, en la práctica, como es el órgano ejecutivo del Comité Central, se reúne con más frecuencia, y además es más pequeño, porque son solamente 35 miembros. Evidentemente es el que lleva todos los temas operativos, plantea las posiciones públicas, de acuerdo a la coyuntura electoral, a la coyuntura política, y evidentemente es el más visible de los órganos del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Central también ratificó a los miembros que estaban pues en su matrícula, casi 500, y ahora van a entrar estos 300, más los senadores, diputados, síndicos y directores, que en su totalidad el Comité Central lo ha estado compuesto por no menos de 954 miembros. Incluye también a los presidentes provinciales y municipales. Pero creo que ya tenemos a Danilo Díaz. Sí, ya está Danilo. Aunque yo sé bastante del tema, por mi vinculación partidaria, pero él es la autoridad en este tema, es el secretario de Asuntos Electorales, miembro del Comité Político y miembro de la Comisión Organizadora, Danilo Díaz. Bienvenido, Danilo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Danilo. Buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este sábado en la mañana. Aquí estamos a sus órdenes. Danilo, ¿Cómo va esta segunda etapa del Congreso, del Noveno Congreso José Joaquín Vido Medina? ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los hitos principales en términos de a qué nos abocamos en el cronograma que ha sido diseñado por la Comisión Nacional Organizadora de la Convención durante ya esta segunda etapa? Porque acabamos de culminar exitosamente la etapa de definición de los estatutos, de la visión y de los elementos teóricos, digamos, de lo que constituye este Noveno Congreso. Sí, muy bien. Bueno, subrayar esa parte que hemos completado esta primera tarea es una parte fundamental en tanto es la que define, como tú bien decías, la visión, la reglamentación y digamos todo lo que es lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido de cara al futuro. Y ahí hubo grandes transformaciones en las aprobaciones de los delegados que, sin lugar a duda, fortalecen a nuestra organización. Y ahora... Quizá antes de... Déjame reformular, vamos a propósito de que tú destacaste esa etapa, ¿cuáles son los elementos más importantes, diríamos, que se introdujeron como novedad? Vamos... Y bueno, que evidentemente también tendrá un impacto en esta segunda etapa que vamos a... que estamos llevando a cabo, ¿no? Claro, no, bueno, en ese sentido hay varios elementos que se destacan en el proceso. Tal elemento de la modernidad que hay que señalarlo en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido, pero también tenemos lo que tiene que ver con aspectos sabios, vamos a decir, de cara a esta coyuntura de la pandemia para salvar que este Congreso se hiciera, primero hemos utilizado la tecnología y lo hicimos de manera virtual, todo el proceso de decisiones es importante, ya de aprobaciones porque las condiciones no nos permitían. Se morden también la decisión para que completar este trayecto con los presidentes del comité de base que son los que van a estar en la... decidiendo, en este caso, la elección de los miembros del comité central, así como todos los que son delegados del Congreso, a los fines de votar. Estamos hablando de algo más de 200 mil, alrededor de 200 mil compañeros que van a estar participando en este proceso. Nosotros, adicionalmente a eso, el partido ha establecido como parte también de su norma el hecho el hecho de que en las cuotas de la conformación del comité central que tiene el comité político se establezcan que no tengan vínculos familiares con los integrantes del comité político en esa parte que tiene que ver con la cuota. Se redujo el tiempo el tiempo para ser parte como requerimiento del comité central de 10 a 5 años, que es también otra medida importante que democratice y participa, que incrementa la participación. nosotros como organización política en este caso incorporamos también como parte de temas fundamentales el tema de medio ambiente de todo lo que tiene que ver con iniciativas legislativas tanto congresual como municipal se definieron políticas a los fines de que nuestra propuesta y nuestra visión sobre estos temas lo podamos impulsar desde allí. ¿Cuál es la nueva conformación del comité central? Que fue algo que se discutió ampliamente y ya hablando del tema de los órganos de gobierno del partido el comité central como máxima instancia y cómo quedó finalmente el comité político y la creación de esta figura que me parece que estaba ya desde incorporada en los estatutos creo que se incorporó en el congreso Norge Botello del comité consultivo y en qué consisten estas tres instancias y su nueva conformación en el caso del comité central que se ha transformado significativamente si el comité central primero la plenaria de congreso por mayoría decidió la ratificación de los actuales miembros del comité central así como también incorporar al comité central a los alcaldes electos y directores electos igualmente a los presidentes provinciales y municipales que no lo fueran y que tengan esa función mientras la tengan y ampliar el comité central entre 100 nuevos miembros 190 de los cuales serán electos a nivel local y 110 a nivel nacional que son los dos niveles de votación que tiene esta etapa del congreso en ese sentido también se distribuyó lo que tiene que ver con el funcionamiento de las distintas secretarías que van a operar como parte de los órganos del comité central en lo que respecta a la segunda pregunta fue no el comité político como queda y la creación del comité consultivo ya para darle una visión a todo el tema de los órganos de gobierno que además que es la etapa ahora que de verdad a la que vamos a elegir todas esas autoridades incluyendo el presidente y el secretario general es correcto en lo que respecta a la conformación del comité político se ratificó que sean 35 nuevos compañeros se va a escoger de nuevo en el que se podrá haber nuevos miembros del comité político sin lugar a duda en este proceso de reestructuración así como la ratificación de muchos de ellos la está pendiente también luego que se escoja el comité central que se complete con este proceso que vamos a aplicar en un momento entonces se escogerá al comité político pero antes que el comité político en esa reunión del comité central con todos sus integrantes que ya describí se va a escoger al presidente del partido al secretario real del partido o sea el comité central electo y también a los miembros del comité político así como los titulares de la distinta secretaría que esta plenaria del congreso aprobó la conformación de la misma se creó el consejo consultivo que es para aquellos miembros del comité político que no quedaran dentro del comité central entre ellos conformar el comité consultivo que va a ser un órgano importante va a ser como un órgano como asesor consultivo como lo dice su nombre y que tendrá justamente el derecho de poder estar representado en el comité político a los fines de desde allí poder ser un órgano de consulta a este importante órgano igualmente se creó también el comité de justicia electoral la comisión de justicia electoral que es una instancia para conocer todo tipo de litigio que puedan presentarse en los procesos electorales internos del partido tanto para casos como este de la elección de la de los candidatos digamos de las autoridades del partido como también para candidaturas a cargos selectivos nacionales eso evidentemente para garantizar el debido proceso y no que los compañeros no se han excluido de manera automática como antes quizá los estatutos llegaron en algún momento hasta establecer cosa que evidentemente no es conforme a la constitución y a la garantía del debido proceso así es si no hemos asegurado el cumplimiento de la ley la nueva ley de partidos político y también de la ley electoral y de la constitución tal como dice este ha sido un congreso que ha ampliado los derechos y que ha fortalecido la protección de los derechos de los compañeros y compañeros que formaron parte del partido Danilo yo veo como es natural en los procesos democráticos donde hay cierto nivel de competición veo que están aflorando unas discusiones de algunos miembros del PLD que no están conformes con lo que se ha decidido y yo quiero preguntarte como dentro yendo y que nos vayamos un poco atrás para que tú nos describa un poco la dinámica en la que se dieron las discusiones el ambiente o sea porque yo veo que todo esto se discutió y como que al final es que salen a a a a objetar no a mostrar su desacuerdo cuando hubo foros internos donde donde eso se pudo hacer ¿cuál fue el nivel de vamos a decir de consenso que se alcanzó para para toda esta propuesta ¿cuál era el ambiente de las discusiones del proceso interno? Sí bueno el proceso inició con con total transparencia y siguiendo algunas tradiciones y mejorando las mismas empezó por la elaboración de los temas del congreso que dentro de ellos están su estatuto línea de iniciativa y electoral línea política nacional e internacional el diagnóstico que había que hacer que se incluyó se incorporó para evaluar el proceso electoral y el funcionamiento del partido así como temas como iniciativas legislativas iniciativas también que tendrían que ver con temas como medio ambiente formación política en fin todos esos documentos los prepararon comisiones que se crearon de género la de género que es muy importante yo veo gente que fue miembro de esas comisiones que ahora no 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 gente que es miembro de la comisión nacional organizadora exacto que ahora ha salido a a a a cuestionar todo lo que lo que exactamente explico el proceso por eso esas discusiones de esos documentos que eran como los documentos para que bajaran a todo el partido y opinar a todo el partido sobre lo mismo eso se hizo y todos los organismos conocieron los documentos en dos fases muy democráticas la primera con los presidentes intermedios que tuvieron la oportunidad de modificar los documentos que elaboraron elaboró las distintas comisiones que creó la comisión organizadora y entonces ellos modificarlo agregar quitar en fin propusieron se recogieron todas esas propuestas casi casi más de cuatro mil propuestas hubo en sentido general y esas propuestas entonces se hicieron una relación de la misma y se bajaron de nuevo para que todo el partido ya a nivel de plenos municipales y de circunstancia votara por la misma o sea pudiera opinar sobre la misma y que hicimos en esos plenos se bajó esa relación una compilación de toda la propuesta que hizo el partido para que todos conocieran cómo pensaban los otros compañeros de otras localidades y también se votó y ahí se aprobaron democráticamente con votación mayoritaria exactamente pero aún así José el asunto no se quedó ahí eso no fue lo definitivo esa votación que hicieron los plenos municipales sino que entonces hay una plenaria una plenaria que está conformada por los que integran el congreso según nuestros estatutos vigentes y los actuales que son los miembros del comité central los presidentes provinciales municipales y los presidentes del comité intermedio entonces ellos ellos todos estaban convocados para una plenaria que iba a ser presencial pero por razones que tú aplicabas antes de esta entrevista que tuve la oportunidad de escucharte se hizo la pandemia por el decreto que emitió el ejecutivo no había condiciones porque prohibía que se juntaran más de 10 personas y ahí iban a participar estaban convocadas 2.600 y pico entonces ¿qué hicimos? tuvimos que un hecho realmente sin precedentes heroico y lo hable que organizar en 72 horas una plenaria virtual que fue absolutamente democrática y además que daba el tiempo la reflexión porque permitía a todos los delegados a ejercer el derecho leyendo le dimos 48 horas el sábado todo el sábado y todo el domingo para que opinaran sobre las distintas propuestas que habían tenido mérito porque fíjense a pesar de que muchas tuvieron mayoría aún así había una ratificación que tenía que ser la plenaria y cogimos todas las propuestas que tuvieron fueron repaldadas un 10% más y la bajamos esa propuesta para que los delegados decidieran como lo iban a hacer presencialmente y yo debo y yo debo dar fe de ese proceso porque me pasé dos días casi completo porque la verdad que el proceso a veces resultó tedioso en algún momento hubo incluso que abrir migrar a otro servidor con mayor capacidad porque hubo una participación masiva de los delegados a través del uso de la plataforma digital dos días leyendo en el caso de los estatutos me parecen que eran 186 propuestas o artículos que había que revisar 800 800 y pico de artículos se redujo de 4000 y pico se redujeron bueno esa es la totalidad con los 13 temas pero en el caso de los estatutos me parece que eran 180 y tanto artículos con diferentes propuestas cada uno entonces ahí la propuesta original la propuesta alternativa que a veces era más de una y entonces uno leer eso digo para tomar una decisión consciente y escoger entonces qué propuesta o sea que hubo un proceso democrático en el marco de la virtualidad que es novedoso evidentemente que es lo que la circunstancia exige entonces en el caso que ahorita era Liceo que te estaba hablando Danilo lo que pasa es que a veces la gente dice que yo hablo mucho en este programa y es que Liceo tiene un timbre de voz muy parecido conmigo mira pero es verdad es cierto yo he pensado que estoy contigo solo hasta en mi casa entonces tengo un problema la gente dice que yo monopolizo el programa pero es que somos dos que tenemos la voz parecida bueno pero para que no monopolices Danilo yo te quiero hacer una pregunta mis compañeros han estado refiriéndose sin mencionar su nombre al ex legislador José Laluz que es parte de la comisión es muy importante pero una persona que ha estado propugnando por lo menos yo lo he oído yo no soy miembro del partido ni nada por el estilo pero lo he oído hablando del partido electrónico no lo digas no debo decirlo porque yo voy a preguntar algo no soy miembro del partido déjame decir pudiera ser yo tampoco ahora José Laluz que ha estado propugnando por el partido electrónico por el partido digital y que ha estado propugnando por todas las tecnologías de punta etcétera ese es su discurso diario entonces este es el mismo miembro de la comisión electoral que dice y los recoge la prensa lo siguiente ya la cúpula tiene identificados a los que va a apoyar como la logística para que salgan electos al comité central todos los demás serán utilizados como tontos útiles poniéndolos a gastar su tiempo y recursos para que legitimen el proceso ¿a qué se debe esta opinión? ¿qué tú piensas de esto Danilo? Mira para que la gente entienda lo que él está planteando es importante completar la idea de lo que estaba diciendo que en esa plenaria de dos días que tuvo oportunidad de que los dos mil y tantos delegados pudieran ejercer su derecho al voto así como lo iban a hacer presencialmente votaron se procesaron esas votaciones y están los resultados de cómo votó la mayoría los cuales hay que respetar o sea lo que ha hecho la comisión es organizar esas votaciones hacer una relación de la misma todo lo que se aprobó y eso son los documentos que están ahora definiendo y que rigen en este caso el funcionamiento del partido todos los compañeros y compañeros que votaran a favor o en contra de cualquier propuesta tienen que ceñirse a respetar estos resultados porque lo otro es anarquía o sea el querer de conocer la voluntad de la mayoría de los delegados es anarquía o sea porque no sé de qué manera funciona un partido democráticamente asumiendo lo que diga la mayoría aunque no nos guste hay decisiones en esta plenaria que no son de mi satisfacción pero tengo que respetarlas porque es la decisión de la mayoría entonces en ese sentido esa disidencia pública que ha tenido José Laluz que es un gran abuso por la condición que tiene de ser miembro de la comisión organizadora una falta de respeto además yo estoy de acuerdo con esa con esa visión es como miembro de la comisión organizadora para él hacer lo que está haciendo debería renunciar no al partido de la comisión no era renunciar de la comisión organizadora porque como miembro indudablemente uno lo que ve cuando ve esta conducta inapropiada de un plebeísta indisciplina es que ha utilizado la función de ese miembro de la comisión organizadora para sus propósitos personales que al parecer están por encima de lo que la mayoría decidió en este caso democráticamente ahora ¿qué fue lo que la mayoría decidió? ¿qué es lo que dice José Laluz sobre el tema? bueno la mayoría decidió dos cosas empiezo por la que más le molesta con la que él más ha reaccionado porque todo se trata de ese ego de ese yo que quiere ser algo en este caso él quiere ser secretario general del partido y quiere que las reglas se adapten y se acomoden no a lo que dice la mayoría sino a lo que él entiende que le puede convenir entonces miren ¿qué aprobó este congreso? aprobó de manera sabia por circunstancias de la pandemia que no han obligado a cambiar la agenda claro porque ese es el punto es una situación especial así es aprobó que el presidente y el secretario general del partido se han escogido por el comité central en esta coyuntura es un artículo transitorio que no anula lo que tradicionalmente hemos hecho o en dos procesos anteriores hemos hecho para ser más específicos que lo escoja el voto universal de todos los miembros del partido ahora no hay posibilidad de convocar a dos millones y pico de personas para que hagan eso es una locura de hecho me parece corrígeme esta parte Danilo que las elecciones al comité central en el exterior tuvieron que ser pospuestas precisamente por el tema de la pandemia y la incapacidad de organizar un proceso de esta naturaleza cuando hay las autoridades de otros países pues están tomando medidas igual que en el caso dominicano de restricción de la movilidad exactamente o sea la circunstancia se ha obligado a hacer los ajustes del lugar y lo hemos tenido que hacer porque nadie está obligado a lo imposible ahora siempre respetando las decisiones de la mayoría en ese sentido lo de la presidencia del secretario general se decidió que lo coja el comité central y yo le voy a decir ahí lo siguiente porque es importante a todos los que escuchan este programa lo que voy a decir para que se entienda bien lo que propone José La Luz no es la norma en el sentido de lo que tiene que ver con la experiencia partidaria a nivel mundial me explico mejor en toda parte del mundo los partidos políticos su funcionamiento sus autoridades digamos el presidente el secretario general lo escogen la dirección nacional de ese partido es el PLD que de una forma realmente democrática estableció en su dos últimos congresos que sea el universo de los electores pero eso no existe esa no es la norma esa es la excepción y lo que ha hecho el congreso ahora mismo es establecer transitoriamente lo que es la norma en todos los partidos políticos aquí en la república americana en el resto del mundo o sea pudiera aparecer quizá uno o dos partidos en alguna parte que hagan lo que nosotros hacemos pero nosotros lo que vamos a hacer es lo que hace todos los partidos o sea no se trata de algo antidemocrático sino de lo lógico lo natural lo que hay es lo que hace el resto del mundo o sea lo que en este caso no estamos haciendo nada inapropiado y es una decisión de la plenaria para que este comité central que fue que lo escogió a él para que sea miembro de la comisión organizadora para que sea el que lo escoja como sucede en el resto del mundo o sea no estamos hablando de nada de escabellado sino algo apropiado a la coyuntura que nos encontramos y además a toda una tradición de las vidas tardidarias y eso es bueno que tú lo señales porque si bien José se ha catapultado como una figura ¿verdad? en un proceso lo cual tiene su explicación él es un individuo con un discurso disruptor crítico agresivo y hay un sentimiento que hay que entender de transformación en esta organización a raíz de los acontecimientos que nos llevaron a perder el poder y mucha gente ve la oportunidad ahora de 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 movilizarse es decir de de generar un de asumir posiciones y espacios montándose en una ola montándose en una ola ¿verdad? de cambio de transformación de renovación que el partido está propiciando en el ambiente en un ambiente democrático consultando a todos los organismos y evidentemente en un ambiente especial de emergencia que ha planteado la pandemia y la sobre todo en esta etapa donde hay un rebrote del COVID y yo hubiese querido también igual que José Laluz y probablemente la mayoría del partido que la presidencia la secretaría general y el comité central se sometiera a un a un proceso donde participara toda la militancia del partido de la liberación dominicana e incluso cosa que hemos hecho antes porque lo hicimos en octubre del año 2019 para escoger a candidato presidencial hemos llegado que yo creo que eso tampoco tiene mucho precedente a nivel mundial incluso a convocar al universo del padrón electoral para decidir para una decisión interna de a quien postulamos a la presidencia de la república entonces yo creo que el PLD ha dado muestras de de democracia interna y esa ese ejemplo que pongo de octubre del año 2019 me parece que es el más la referencia obligada ¿no? y yo diría que habría que hacer un llamado José de que tome en cuenta la situación en que estamos y evidentemente lo que tú señalas que esto fue esta decisión es fruto de un proceso de consulta del máximo organismo que es la plenaria del congreso que tiene la facultad para decidir lo que sea relativo a la vida partidaria y mucho más en un proceso como el que estamos el que estamos viviendo y yo creo yo creo y vuelvo y te reitero que él debió plantear esto en el seno de la comisión y discutirlo internamente y no airear esto a nivel público con a lo cual tiene derecho definitivamente pero no es lo correcto diría yo cuando él es parte de un colegiado que está tiene la responsabilidad de dirigir un proceso de esta naturaleza déjame decirte José él lo planteó en la comisión pero la comisión unánimemente le explicó que lo que él planteaba burlaba desconocía lo que la mayoría de los delegados habían decidido que la comisión no puede modificar la voluntad de la mayoría porque nosotros lo que administramos este proceso del congreso se le explicó porque si nosotros acogiéramos lo que él lo que él plantea estaríamos desconociendo la voluntad de la mayoría y nosotros no podemos jugar ese papel y había una reacción evidentemente la irresponsabilidad de convocar a 200 mil personas las van a recurrir ante el tribunal y el tribunal y no solo eso es que no se pueden tener dos discursos la voluntad de la mayoría no puede ser buena cuando está de acuerdo con lo que él plantea y mala cuando está en desacuerdo o es una cosa o es la otra porque yo tengo entendido que él hizo propuestas que fueron acogidas y propuestas que él también apoyó que no eran de él pero él las apoyó entonces la única mala son las que con las que él está en desacuerdo la cosa no es así José con lo que se está de acuerdo con lo que él está de acuerdo entonces la base la base tiene desarrollo político exacto y la historia si no está de acuerdo la están utilizando es un discurso de doble moral que no está bien él además está autorizando este tema como campaña porque quiere ser secretario general del partido para posicionarse esa parte es violatoria tú ves porque lo está haciendo desde la comisión nacional electoral participó en toda la asamblea queriéndose mostrar como si estuviera en campaña y uno dice ven acá a quienes los ha cogido como tontos útiles ha sido a lo que pero eso se puede se parte de la comisión de la comisión nacional electoral porque él ha estado violentando principios fundamentales de la organización en esa parte ahora Danilo déjame preguntarte ya yo creo que le hemos dedicado bastante tiempo a promover a José a propósito le mando un saludo porque es un amigo porque una de las críticas de los planteamientos que vienen de esos porque hay otros José Tomás también se expresó en sentido similar de otra forma y hay un grupo de compañeros que plantean posiciones similares el argumento es bueno pero entonces vamos a convocar a 200 mil a las mesas electorales que se van a constituir en cada municipio y como vamos a garantizar el protocolo si eso se ha previsto de como van a acudir a esos centros de votación y luego esa reunión del comité central que se realice porque yo creo que de aquí a finales de febrero no va a estar resuelto el tema sanitario ni vamos a estar vacunados o sea vamos a estar en el mismo punto en que estamos hoy o muy parecido yo espero que que esté disminuyendo ver a la tasa de contagio y demás pero no vamos a reunir 954 miembros del comité central en un salón a escoger al secretario general al presidente y a los miembros del comité político eso se ha pensado bueno esa es parte de las tareas pendientes pero te puedo decir lo siguiente o sea nosotros tenemos programado que todos estos todos estos hechos a la elección sea el 14 de febrero en este caso va a ser en en mesas recintos donde vamos a garantizar el protocolo de rigor para que los electores puedan ejercer su derecho al voto sin que en el aula haya más de digamos 7 u 8 personas o sea que van a ser menos de 10 siempre que estarán dentro de lo que es el aula y fuera o el distanciamiento en la fila si lo hubiera de los electores va a ser con el con el voto electrónico que vamos a utilizar en este proceso que va a también agilizar la dinámica del proceso en esa parte y en lo que respecta a la reunión que deberá hacer el comité central para acoger al presidente secretario y los miembros políticos titulares de secretarías esa reunión bueno es un tema del escenario donde lo hagamos de acuerdo y la infraestructura que tengamos para hacerlo se está pensando en un escenario donde los miembros del comité central que son van a ser unos 995 puedan ejercer su derecho al voto aquí hay escenario donde podemos hacer eso aquí está el pabellón de Bolivor y demás que podemos hacerlo perfectamente sin que haya con un ordenamiento con un protocolo donde puedan ir votando esa reunión es para ejercer el derecho al voto ¿cuándo sería la elección del presidente y el secretario general? tenemos previsto que sea unas dos semanas después o 10 días después para ser más exacto de la fecha que escojamos a los miembros del comité central o sea del proceso de elección que es el 14 sería unos 10 11 días después hay un protocolo que hay que cumplir que son si hay impugnaciones que siempre las hay hay que agotar esos procesos de curación reconocer los casos de manera que podamos estar listos para el 25 de febrero poder hacer ese proceso de elección del presidente secretario danilo tenemos que irnos a una pequeña pausa ahora pero vamos a volver porque tengo un par de preguntas interesantes para la parte final y no solo vamos a hablar del congreso así que prepárate vamos a hablar de orden de boleta de financiamiento del partido del tema que está conociendo la nueva junta central electoral así que ya regresamos así que vamos a la pausa cómo no